¿Aún no se ponen de acuerdo dónde ir las próximas vacaciones? Playa, montaña, aventura o cultura. ¿Qué dirían si pueden tener todo lo que buscan en un solo lugar? ¡Ah! Pongan mucha atención, porque con el desafío Código Bio Bio podrán ganarse unas vacaciones en un lugar que los tiene todo. Vengan a descubrir la combinación perfecta para sus próximas vacaciones en la Expo Turismo Bio Bio. Este viernes 20 y sábado 21 de noviembre en las oficinas centrales de Cernatur. Participa en Hashtag Desafío Código Bio Bio y gánate un viaje todo incluido para dos personas. ¿Cómo participar? Es muy simple, son solo tres pasos. 1. Viene a la Expo Turismo Bio Bio y descubre todos los destinos de la región. 2. Elige la zona en que quieres vacacionar en Bio Bio. 3. Consigue tu código y gánate un viaje todo incluido para dos personas. ¡Así de simple! Si eres uno de los que ama viajar por Chile, aprovecha esta increíble oportunidad y ven este viernes 20 y sábado 21 de noviembre. Descubre la combinación perfecta para tus vacaciones en la Expo Turismo Bio Bio y gánate unas vacaciones todo incluido. Recuerda estos tres pasos. Paso 1. Acércate a las oficinas de Cernatur para visitar la Expo. Paso 2. Elige tu combinación perfecta de vacaciones. Paso 3. Descubre el código y participa. Infórmate de todos los detalles en las redes sociales de Cernatur Bio Bio y Chile es tuyo. Cernatur Paso 3. Descubre el código y participa.